Hola amiguitos, bienvenidos de nuevo a mi canal, la sorpresa divertida con Yanira, yo soy Yanira, y bueno amiguitos, ay, 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 tengo aquí una caja que pone aquí, slime, pues si amiguitos, es la caja de suscritos, slime, vale, y aquí pone un slime gratis, parece una tontería, pero bueno, aquí se supone que viene un slime, vale, y viene un slime gratis que lo pone aquí, y hay de muchas formas, mirad, os cuento, mirad, aquí viene glitter, viene también rosa glitter, viene muchísimos glitter, este pone que cambia de color, este es un crunchy, otro crunchy, y este se ilumina en la oscuridad, y bueno, aquí pone, dame tus cositas, dame tus cositas, slime, slime, dame tus cositas, slime, ahí, vale, y bueno, por atrás tiene más cosas, que es como la canción, que pone dame tus cositas, y pone aquí un top, señalando un slime, vale, ah, claro, y señalando todo esto, pone slime alienígena, y bueno, aquí pone la canción, mirad, aquí pone un teléfono, pero, o sea, perdón, aquí viene los cositas, que pone, tenemos flow, somos leche, y enrollado, y enrollate, y enrollate, bueno, y aquí un móvil, que como le estoy usando la cámara, pues, no sé cómo es, y bueno, aquí viene, como si fuera, algo, una canción, y también, ah, bienvenido a la tierra, y pone aquí, chorros, o algo, sí, ya, pone, ah, bienvenido a la tierra, y empieza, dame tus cositas, slime, slime, dame tus cositas, slime, ahí, eso, lo tienes que decir tres veces, ¿vale? y entonces sería, dame tus cositas, slime, line, dame tus cositas, slime, ahí, dame tus cositas, slime, line, dame tus cositas, slime, ahí, vale, y luego dame, y luego dice, dame tus cositas, a, a, alguien para aquí, alguien para allá, y ahora pone, dame tus cositas, ahí, toma, ya, dame tus cositas, ahí, toma, ya, ah, cunde, dame tus cositas, ahí, toma, ya, dame tus cositas, ahí, toma, ya, ah, rico, cómelo, cómelo, bien rico, y ahora pone, vámonos para el parque, que hay peñita, oh, dámelo, que está bien rico, el poquito, tráelo, tráelo para aquí, tráelo para allá, a mí me gusta como tú lo comes, mueves, mueves, mueves slime, y flipa, bueno, es un poquito extraño, la canción me lía de un poco, pero bueno, vamos a abrirlo, mira, tiene aquí, vale, wow, tienen cuatro, y mira, aquí viene el slime, y antes de abrirlo, voy a enseñar a los demás, mira, uy, 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 no pasa nada, flash, y bueno, mitos, parecerá una tontería y directo, y para qué lo vas a traer si ya lo has visto, bueno, lo he traído porque, para subir algún vídeo, ¿vale? hoy entrenado, pero bueno, a ver, mirad cómo viene, y aquí atrás vienen todos los modelos, bueno, vamos a abrirlo, ¿cuál me ha tocado? ¡Crunchy! el naranja Crunchy, estaba haciendo que me tocaron Crunchy, y me tocó, no puedo abrirlo bien, no puedo abrirlo, amiguitos, estoy muy torpa viendo esto, ahora, bien, Crunchy, no lo consigo abrir, ahora, ay, me ha tocado un Crunchy, lo malo de estos slimes no me ha gustado nada porque se pegaban muchísimo, esperemos a ver este, se pega muchísimo también, amiguitos, no me gusta estos slimes, la verdad, mirad, y luego cuesta muchísimo, luego cuesta muchísimo meterlo, o sea, no sé cómo lo voy a meter luego, wow, sí que pega pedos, a ver, este sí que se, uy, mi gato, wow, este sí que se tira, y hace Crunchy, mirad, no se escucha mucho, pero bueno, el problema, ahora, ¿cómo lo meto? madre mía, madre mía, no sé cómo lo voy a meter, voy a intentar hacer un rollito, y así, con tranquilidad, se mete, voy a agarrar la punta para que se vaya bajando, madre mía, ¿no ves? esto no me gusta, este slime se ha dejado más, meter más rápido que estos otros, que va, amiguitos, se queda lo demás fuera, ay, amiguitos, ¿por qué? estaba pensando, eso, estaba pensando, me va a tocar, me va a costar muchísimo, me va a costar muchísimo meterlo, eso estaba pensando, ¿lo veis? queda eso ahí, amiguitos, esto es una desesperación, 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 no se consigue meter, no entiendo, ¿cómo pueden meter esto algunos? yo no soy capaz de meterlo, es que mirad, lo malo es que mete el dedo y se viene otra vez contigo, o sea, amiguitos, voy a meterlo, oh, amiguitos, no me había dado cuenta al principio de la magia, en serio, la magia sí que ayuda, o sea, no me ha acordado, bueno, mirad, tengo estos tres colores, y bueno, voy a lavarme las manos porque con slime las manos llenas no se comen, así que, voy a lavarme las manos, chas, y ya me lavaré las manos, bueno, voy a dejar esto a un lado, y empezar a comer los frijitos, voy a probar uno, mirad, no lo intentes meter en el frijito porque luego se queda súper duro, yo lo he intentado y queda fatal, a ver, déle una alba, mmm, está relleno de leche, y el cocha, la verdad que le doy un B porque ya lo había probado, pero de todas maneras está súper quesito y sobre todo, súper blandito, mirad, mirad, me pongo un cachillo, mmm, está riquísimo, ahora os cuento la historia de cómo empecé a comer estos, pero poquitos, vamos, tengo agua, para, porque esto da sed, y bueno, está riquísimo, ahora, yo empecé a comer esto en trabajo de mi madre, que es un suple, mi madre y mi padre no está abriga, y bueno, pues empecé a probarlo, y me gustó, y de hecho me comí creo los cuatro a la vez, porque vienen cuatro, mirad, por cuatro, ahí lo pone, y un poquito, está riquísimo, os lo aconsejo, mucho, y pues amiguitos, si os salta del vídeo, dale like, suscribiros, y compartirlos con vuestros amigos, ah, no vayas todavía, dale, a la campanita, clink, 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 que está aquí abajo, le das a suscribirte, que gratis, oye, y ya ahí, te aparece, la campanita, y le das, y bueno, adiós,